Gracias, Julissa. Buenas tardes al país y a todo el equipo del gobierno de la tarde. Bueno, estamos, señores, estamos previo al día de las madres, un día de las madres que va a ser totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados y que llama un poco a la reflexión, a la reflexión porque, bueno, el COVID nos ha enseñado muchas cosas, dentro de ellas creo que si podemos pasar balance nos ha enseñado un poco a valorar lo que tenemos, a valorar a las personas, a amar más a nuestros seres queridos. Sin embargo, en este momento de la pandemia lo más importante es que usted sepa cómo amar. Hace un rato yo hablaba de de por qué la importancia de una desescalada por parte y que me asustaba sobremanera el hecho de que este domingo se celebre el día de las madres en un país donde somos tan pegajosos, donde somos tan cariñosos y donde muchas veces dejamos de cumplir con lo que tenemos que y entonces el día de las madres nos desbordamos y queremos digamos que aportar todo lo que no hicimos durante el año o dicho de otro modo, con eso compensar lo que no hicimos durante un año. Este día de las madres es desde aquí un llamado a la conciencia. Todo, todos nosotros que bueno muchos tenemos los las madres, tías, abuelas y demás en el interior porque este es un país donde la gente que vive en provincia generalmente tiene que emigrar a la ciudad para poder ver un poco de progreso. Ojalá y esa realidad cambie algún día y que todo el país sea tan desarrollado y tan próspero que nosotros no tengamos que hacer ese cambio. Que los hombres del campo trabajen la tierra y reciban por ello el sustento de sus familiares de manera digna y que sea realmente pues que puedan tener la vida que merecen porque realmente entendemos desde aquí que que hay mayores méritos en una persona poder trabajar la tierra, producir la tierra, y alimentar a una población. O sea que que no entendemos históricamente nosotros no entendemos por qué el trabajador del campo vive en las miserias muchas veces y vive de manera tan desigual con el resto de la población, pero así es, lamentablemente. Ojalá y esa realidad cambie. Ahora bien, lo que nos los lo que nos ocupa en este momento y estamos en un periodo de cuarentena, estamos en un proceso donde hay un toque de queda y donde la mejor manera de desbordar nuestro cariño es precisamente manteniéndonos lejos de esa persona a la que amamos y que es nuestra madre. Y quizás resulte muy difícil ahora. Yo quizás se me hace más fácil porque mi madre vive lejos, está en los Estados Unidos y de ninguna manera podré verla. Sin embargo, a las personas que generalmente visito en este día de las madres porque están más cerca, porque son tías, abuelas, tías, directas, porque son hermanas de mi madre o de mi padre, bueno, tampoco las podré visitar. Y la recomendación es precisamente a que por el nombre de ese cariño y de ese afecto, de ese amor que sentimos por nuestras madres, en este momento lo analicemos bien, porque qué hacemos desbordándonos, yendo a los comercios, haciendo gastos, que realmente, si José Luis estuviera aquí, me dijera, pero la economía también tiene que beneficiarse, pero sí. Pero yo digo que las madres, y el día de las madres es todos los años, pero el día de las madres debía ser todos los días. Y el día de las madres, porque se deje de celebrar este año como como se ha celebrado de manera normal cada año, de manera tradicional, no nos vamos a morir ni los hijos ni las madres tampoco. Yo creo que nos toca dar afecto y dar cariño de lejos. Y créanme que cuando una persona está pendiente de la otra, eso se nota, eso se siente, eso se ve, porque con una llamada, con lo que esa persona necesita, y usted se lo puede llevar, y aunque sea dejárselo en la puerta y asegurarse de que le llegue de manera segura, y usted verle de lejos y emitirle ese afecto y ese cariño que usted siente, se puede lograr, se puede brindar afecto con con ese distanciamiento social, el cual ahora en este momento es tan necesario. Por ahí hay una canción que ha roto los récords, que es volveremos a encontrarnos, volveremos a abrazarnos, que precisamente nació inspirada en esta situación y en esta tragedia que estamos viviendo, no solamente aquí en República Dominicana, donde ya contamos más de seiscientas, más de cuatrocientas sesenta personas que han fallecido, sino que el mundo mismo está viviendo una situación terrible, donde muchas personas han perdido sus seres queridos cercanos, muchas personas han perdido hermanos, padres, abuelos, y si creemos que no puede ser peor, veámonos por ejemplo en el en el espejo de Ecuador, Ecuador donde registran tres mil trescientos trece fallecidos, si usted compara esa cifra con la República Dominicana, bueno, sentiremos hasta un respiro de alivio, claro, el que ha perdido un ser querido, el que ha perdido un familiar, no se va a consolar con cifras de otros países, y ese es precisamente el llamado, ayer leíamos que Estados Unidos titubea ante la reapertura, y que habla de cerca de cien mil personas muertas, hablamos de que hay directores de hospitales de ese país desarrollado, que se han suicidado porque no han soportado la pena de la tragedia, la cantidad de muertes a su alrededor, y hablo de que nosotros mismos, que muchos, yo creo que cada dominicano tiene a alguien, aunque sea un primo, en los Estados Unidos, creo que nosotros mismos debemos estar viendo la realidad contada por personas cercanas, por familiares nuestros. O sea, nosotros no somos quizás los que estamos mejor en el mundo, pero no somos los que estamos peor, pero sí podría empeorar la situación, y por eso el llamado a que este día de las madres, señores, pensemos más con el corazón, pensamos más con la conciencia quizás que con el corazón, más bien. Y el tema de la conciencia es porque ahora el llamado es a que nos amemos de lejos, a que ni siquiera el abrazo y el beso tradicional ahora se puede dar como lo hacíamos, ni siquiera con nuestros seres más cercanos, incluso en nuestro propio hogar. Estamos viviendo un momento diferente y difícil. Sin embargo, ese día de las madres se puede juntar con el del padre y para que los padres se sientan mejor, ya que siempre viven diciendo que que el día de ellos no se compara con el de las madres porque la gente se desborda con el día de las madres y luego no hay ni un peso para los padres. Este año podremos hacerlo diferente, podremos podríamos posponerlo. También recordamos que hay muchas economías que han sido laceradas, lastimadas precisamente porque hay mucha gente que no está ganando dinero y que no necesariamente el mejor regalo es el regalo material. Hay muchas cosas más que podemos hacer y hay muchas formas más de demostrar ese afecto y ese cariño. Ahora nos toca estar lejos para después volver a encontrarnos y poder abrazarnos y que toda esta situación nos sirva también de experiencia para ir cambiando quizás nuestro modo de querer porque cuando teníamos las plenas libertades muchas veces durábamos meses sin ver y sin visitar a esa persona que hoy queremos ir corriendo a darle ese abrazo y ese beso y no podemos hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!